Oye Naya, hay gente que usa tu nombre en una app que se llama Kawaii, roban tu contenido y ganan dinero Deberías hacer algo, esa es tu platita Chiquillo, no ocupo esa aplicación, yo no soy Si quieren ganar dinero, lo deberían hacer con sus videos, no ocupando los míos Que paja weón De verdad, haría la denuncia Por ocupar mi identidad Haría la denuncia por ocupar mi identidad para generar plata que es mía Pero con suerte tengo tiempo para bañarme Paso full ocupada, estos días no doy más Salen con estas cosas, yo mis cosas oficiales le informo por acá que no crean lo que ven en cualquier parte Reporten la cuenta que está generando plata con mi cara Reporten la cuenta que está generando plata con mi cara Si pueden reportar me hacen un gran favor, de verdad no tengo tiempo para hacer la denuncia Bueno, nadie está pidiendo que vayamos a reportar la cuenta de Kawaii Que le están subiendo videos de ella y weas, porque le están robando plata dice Le están robando plata Kawaii paga una mierda Ema, no puedes estar denunciando a gente que sube videos tuyos que son videos públicos Naya ¿Cómo vas a estar haciendo? No sé, porque creo que se gana como un dólar al mes Entonces, Naya, Naya quieren, Naya quieren, Naya quiere Naya, no Ema, Naya Es que ahí vimos un video de Ema que duró como dos horas wean Naya, tú no puedes, tú no puedes estar pidiendo que la gente denuncie a otra persona Que sube videos a una aplicación que tú no ocupas porque tú no ocupas esa aplicación ¿Por qué te importa a ti wean? Ahora, si tú ocupas esa aplicación Y alguien hiciera tu propio cuenta y hiciera pasar por ti Ahí te creo, pero si tú no ocupas esa aplicación ¿Qué te importa, wean? A lo mejor la persona que está haciendo los videos es pobre, wean A lo mejor es Ahora que la Naya tiene plata Igual que tiene una casa Como a ti, Naya, todos te hacen canje Te hacen promo Te auspician las marcas Ahora, por eso, ¿tú quieres quitarle dinero a una persona pobre, Naya? Ahora, ¿tú quieres quitarle dinero a una persona pobre? Que dice que está lucrando por tus videos, wean Se le subió la fama Se le subió la fama ahora que tiene casa, wean Ahora que los pisan Como a ti te regalan todo, Naya Como a ti te regalan todo, wean Te regalan ropa Como a ti te regalan ropa Mira, mira Contemos cuántas platitas gano en esta historia nomás En este día Una promo Una 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 Vaya, vamos contando, vamos contando Una Dos Por favor, qué hermoso este Automotora que es la mejor Ponte viva Nueve Con los mejores outfits para tu día a día Ven a seguir a la mejor tienda de novelas donde la pueden encontrar Me vi No sé Acabo de salir Realmente Once Chiquillo me encuentra acá, donde la tenía Realmente Ya, chiquillo 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 Que nunca Un canal Un canal Un canal Un canal Canal Te ves Ya, logramos la visión imposible y estamos acá, me ven con quien A dos Blanco Olito Chiquillo Perdón Trece 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 Nada fácil Trece promos Trece promos En un día En la cual tú cobras treinta mil pesos Por promo Más Los productos que te hacen llegar Y ahora Tú estás pidiendo Que una persona pobre Que sube tus videos A una plataforma en la cual tú no ocupas La mandas a denunciarle Para que el poco dinero que saca Un dólar a la semana Lo pierda Porque según tú Es tu plata Porque Porque según tú Es tu plata En una aplicación Que ni siquiera tú ocupas No me parece Puznaya Eso ya es perder la humildad Es como si cualquiera de ustedes Va a subir video a YouTube De mi canal Y yo voy y le digo No No Vayan a denunciarlo Porque es mi plata ¿Cómo? Si la web es pública Puznaya ¿Cómo tan cagada? ¿Cómo? ¿Cómo quitándole Quitándole la plata? A gente pobre Como tú Ahora tenís plata Toda la web Ahora se te subió El ego Y ahora no querís Que ocupen tu imagen Me encima Querís registrar tu cara Querís registrar El nombre Naya fácil Me encima Querís registrar La palabra fácil Wean ¿Cómo eso? ¿Y la humildad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la humildad Ahí wean? No La misma gente que te apoyó Se hace un kawaii Subiendo tus videos Y te pides que le borren Naya quitándole el pan de la boca A un fan Que te apoyó por todos estos años No me parece 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 Como tienes dos propiedades Ahora Naya Te jactas de que tienes dos propiedades Sales en la T En televisión Ahora Sales en televisión Hiciste una serie ¿Cómo hiciste una serie? ¿Con entrada? ¿En punto ticket? ¿A quién se luga la entrada? ¿Cómo sales en televisión? ¿Cómo sales en radio? ¿Saliste en diferentes diarios? Ahora te quejas Porque una persona Que gana un dólar A la semana Que le quiten ese dólar Dale tu corte Sagnorio Corte Julio Cesar Que le quiten ese miserable dólar Que gana a la semana Porque Sagnu Está ocupando Tu imagen Tu imagen Pública Naya Tu imagen es pública No le estés quitando La oportunidad A gente pobre Que nos surja Con un dólar A la semana Y tú En una pura promo Ganas 30 lucas No me parece No me parece No me parece Esa actitud Con Naya Ahí nomás Te la dejo Naya Pero esa actitud No me parece ¿A quién le está quitando El dólar? A un pobre Pueblo A un pobre Le está quitando El dólar A un pobre Mira Me han sido Dicen Regístrate un hombre Como marca Mira Y la otra Quiere ir a su abogado Quiere ir a su abogado A quitarle El miserable dólar Que gana el otro Con la aplicación Kawaii Está igual que el Choche Cuando decía Borra el video Borra O si no voy a llegar A mi abogado O si no voy a llegar A mi abogado Borra el video O queréis que lo veamos De nuevo Ven la Naya Borra la foto Ahora O yo no me abogado La borré Borra la foto Ahora Y se la borré Hombre Borra la foto No me peguís Si yo no voy a ir a borrer O voy a llamar A mi abogado Ya la borré Porra la mentiroso Pero si la borré O yo no la guardia Ya malu Pues si yo no hice nada Así está la Naya Borra Los videos De kawaii O ya me voy a abogado Para cambiar de carro Ya me bajo yo Bájate por favor Gigi bendiciones Te quiero Te ha permitido sacar fotos Porque te resisto privado Ya Chao Vete Bueno Eso pasó Con nuestra amiga Naya fácil ¿Le gustó la historia? Ven como ahora sale La red Cachai Deja que la gente Deja que la gente Suba videos Tuyo Juan Si la gente sabe Que lo eres tu Bastaría con que subieras Naya Bastaría solamente Con que tu subieras Una historia Y dijeras ¿Saben qué chiquillo? Yo no soy Esa persona Y era Pero mandarla A insultar Mandarla A reportar Weón Para que le bajen Su página No me parece Pues Naya No me parece De verdad Weón Bastaba con que tu fueras Y dijeras Chiquillo Esa página Esa página No es mía Punto No Estoy enojado Estoy enojado Weón Porque se le fue La humildad Weón Eso no es ser humilde Weón Eso no es ser humilde Se imagina ¿Se imagina yo Me quejara Con todas las personas Que resuben los videos Quizás en los directos Los suben a youtube Y pidiendo No borren los videos Es mi plata Es mi plata Borren Porque es mi plata Weón Es mi plata Sabiendo que quizás Yo estoy bien Económicamente Si tu estas bien Económicamente Ahora Naya Que importa Que una persona Suba un video Tuyo Weón Pero mandala Reposar Te creo que si tu eres Cagada de hambre Así juntando las monedas De 10 pesos Y otra persona Le esta haciendo pasar por ti A lo mejor Puede ser Quizás porque Le estas quitando El pan de la boca Pero ya Naya Tu estas bien Económicamente 35.000 pesos Por tromo Por ultimo Una historia Avisando que no eres tu Pero no mandala A reportar Ni a cerrar Esa pobre persona Que gana Un dólar A la semana Bueno Esa fue la historia De la Naya fácil Cjem Cjem